Y volvemos con mucho más poder Y somos el clan de la cumbia Mis santos flores He intentado lo imposible por abandonarte Y salir de tu cariño que me hace mal He buscado mil maneras para ser feliz Y todo lo que hago me recuerda a ti Dime cómo arrancarte Dime cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Dime cómo arrancarte Dime cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Devuélveme el amor Ven dame una razón Devuélve los latidos a mi corazón Devuélveme el amor Ven dame una ilusión No me mates en vida Vuelve por favor uno, uno Y esta es mi cumbia ¡Cumbialo! He intentado lo imposible por abandonarte Salir de tu cariño Salir de tu cariño que me hace mal He buscado mil maneras para ser feliz Y todo lo que hago Y todo lo que hago me recuerda a ti Dime cómo arrancarte Dime cómo olvidarte Dime cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Dime cómo arrancarte Dime cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Devuélveme el amor Ven dame una razón Devuélve los latidos a mi corazón Devuélveme el amor Ven dame una ilusión No me mates en vida Vuelve por favor uno, uno Así, así, así mi amor Devuélveme el amor Devuélveme el amor Ven dame una razón Devuélve los latidos a mi corazón Devuélveme el amor Ven dame una ilusión No me mates en vida Vuelve por favor uno, uno Con el día de veras Jardimí